Fiesta siberiana Hielo de mañana Óxido y vapor de ferrovía, orden de Moscú sin poesía, marcharía, marcharía Toca a la laica, canto de una troika, perfil de un oficial ella lo amó La guerra por la paz nunca acabó, no volvió, no volvió Ojos venzanos como primaveras nórdicas, viento afilado que destierra nuestras ánimas Guarda en tu vientre hasta que vuelva un sueño tácito, que en mi memoria no seré de un muro trágico Baila muchacho al ritmo de una danza tartará, gira en la rosa de tu sable y de tu tunica Rompe el silencio melancólico de nómada, gira este papá para un éxodo de debilé Fiesta Que la luna se hace Madrid bella En los de uniforme brindaré, dile que a su esposa cantaré, cantaré, cantaré Son recuerdos de una noche, tu mirada que me ata Son recuerdos de una noche, tu veneno que me mata Vodka para amar a quien se va, profunda la floresta, duerme ya Duerme ya, duerme ya Sangre de volga, vena de un paisaje hipnótico Taiga y chinita con carisma aristocrático De Petroburgo a Leningrado y son muy pálidos Siempre en el vado entre un tarje y un sueño anárquico Baila, baila muchacho al ritmo de una danza tartará Gira en la rosa de tu sable y de tu tunica Rompe el silencio melancólico de nómada Que vida este papá para un éxodo de debilé Fiesta de la luna Escafe madrileña Fiesta Vodka para un éxodo de la luna Fiesta